Insight es un sitio web y una aplicación para smartphone que permite leer, descargar y hasta subir poesía en una red de colaboración mutua entre usuarios y lectores. Julián Osorio, su creador, nos cuenta un poco más sobre esta idea. Tenemos una página web que funciona como una red de poetas en la cual vamos a ir escribiendo poemas, los vamos compartiendo y vamos desarrollando esa faceta. Gracias a tantos clics y al ver como esta comunidad estaba creciendo, Julián mezcló otra de sus pasiones, la música. Al sumarle la propuesta musical que tengo, la vengo desarrollando desde hace unos años, y algunos otros elementos que he venido desarrollando, como el tema fotográfico y algunos blogs que fueron publico, digamos que se fue como dando la necesidad de tener una herramienta que permita que las personas que me siguen como artista tengan acceso a toda mi faceta artística. Por eso terminamos desarrollando una aplicación para móviles, dado que los móviles hoy en día, pues en general todos tenemos un móvil a la mano, o en su efecto, pues nos vamos a la página web. ¿Y cómo funciona esta aplicación y cuál es su contenido? Esta aplicación lo que hace es que toma la información que está en la página de la comunidad de poetas, InsidePoesía.com y la información de mi portal Julián Osorio Music.com y la lleva a una aplicación móvil. Entonces en esta aplicación, los seguidores de Julián Osorio ¿qué van a encontrar? Van a encontrar principalmente la discografía y van a poder bajarla y escucharla y tenerla disponible todo el tiempo. Además de algunos audios que subo con lecturas de poesía o algunas otras presentaciones que hago. Además, cada vez que yo publique una poesía en el portal de poetas, a las personas les llega una notificación en la que van a ser informados de esa actividad que estoy desarrollando. Este tipo de iniciativas digitales fidelizan más a sus seguidores, pues no se limitan solo a que el usuario esté en las redes sociales, sino que logran conectar con toda su información y contenido a través de estas aplicaciones. Como artista, llegar a las personas que me siguen, a las personas que quieren ver mi trabajo, pues digamos que esta herramienta me permite hacerlo de manera muy fácil, me permite hacerlo de manera sencilla. Aparte pues que la administración la desarrollamos para que sea una administración muy tranquila y que no requiera grandes inversiones de tiempo. Con esto, yo logro llevar toda esa faceta de artista, música, poesía, literatura, fotografía y algunas otras cosas directamente a las personas que están siguiendo. En este sitio se pueden encontrar muchos versos, además de ver sus pasadas ediciones, noticias, agenda de eventos y hasta música libre de sus autores. Y la invitación es a que todos utilicen, todos los que tengan un dispositivo Android y quieran conocer mi música, mi poesía, mi literatura, la fotografía que desarrollo, pues utilicen Julián Osorio Aplicación y la van a encontrar ahí en Play Store.